¿Cómo saber si yo estoy dentro de un programa o tengo un programa? Y este programa obviamente está en una constante repetición o activación, tal cual como si fuera una computadora, y así funciona nuestro cerebro. Yo puedo tener un programa de la desconfianza, un programa activo de celos constante, un programa que me lleve a la paranoia, un programa que me lleve a la depresión, o bien un programa que me lleve a la ansiedad, o sí, a un ataque de ansiedad simple o muy complicado. Y bueno, primero hay que comprender que los programas están ahí por sentido de supervivencia, y que ojo, tenemos también que comprender que todo, todo es un programa. Por ejemplo, nuestra respiración, el parpadeo, el caminar, de alguna manera nos han enseñado y hemos sido programados para actuar y hacer ciertas cosas, y aprenderlas como tal. Todo en nuestra vida es un programa, le debemos la vida a nuestros programas. Los programas están ahí para mantenernos vivos. De hecho, existen programas en los animales, existen programas en las plantas, existen programas en los seres humanos. Inclusive puede sonar complejo llamarlo programa, pero le llamamos programa porque se activa automáticamente, no porque tenga algo que ver con las computadoras, no es así. Sino que se activa automáticamente, está ahí, inclusive a lo mejor sin darnos cuenta, y que ese programa se activa automáticamente. Muchas veces lo podemos activar conscientemente o inconscientemente. Por ejemplo, yo ahorita activar la respiración y hacer una respiración profunda, y lo hice conscientemente, pero normalmente, aunque no piense en respirar, mi cerebro está a cargo de ese programa de respiración, y está ahí, como lo dije antes, para mantenerme vivo. Y hay programas, lo que aquí sí vale la pena reflexionar, es que hay programas buenos y hay programas malos. ¿Sí? Comprender que todo es un programa. Al final de cuentas, todo es un programa. Lo que sí valdría la pena definir, como que un programa que puede ser beneficioso, como un programa que puede ser negativo, o que genere malestar, o que pueda generar problemas de salud. Por ejemplo, el vivir un programa con estrés de engaño, de traición, que me puede llevar, si yo lo vivo intensamente, me puede llevar a un cáncer de colon. Por ejemplo, no necesariamente, ni en todos los casos. Pero, si lo vivo muy intensamente, y no lo sé controlar, pues puede haber un programa de cáncer de colon. ¿Por qué se llama programa? Bueno, es una forma que usamos en, 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 como lo definimos nosotros. Pero, se puede llamar también creencia, se puede llamar también un patrón heredado. Por ejemplo, si yo hablo de un programa heredado, pues podría estar hablando de un patrón heredado. Siempre hemos hablado de los patrones de conducta, que son heredados por nuestros padres. Bueno, eso al final es información heredada. Nosotros le llamamos programas, porque se activan consciente e inconscientemente. Está como programado a que sí debe de ser, como la respiración o el parpadeo. Aunque no seamos conscientes, se va a activar. Ya lo dije. Entonces, aquí lo que vale la pena, no porque yo tenga programas que sean malos. No necesariamente. Hay programas, por ejemplo, si mi papá no me apoyó, y no me dio su apoyo en el transcurso de su vida, y yo me la tuve que ver solas y arreglármela solo, me las vi negras, pero lo resolví de manera adecuada, y de alguna manera, en algún momento de mi vida, me dije a mí mismo, en un lenguaje interno, no cuento con mi padre y tengo que salir de esto solo, yo me puedo programar a esa creencia, que todo lo tengo que hacer yo solo, y que no puedo aceptar ayuda de nadie. Al final, como les digo, es una creencia. Pero esa creencia va a activar entonces a su vez un programa. ¿Qué va a pasar? Estar constantemente pensando que todo lo tengo que hacer yo solo, que no cuento con apoyo de nadie, y llevarme a una obsesión. Por ejemplo, el hecho de ser muy peleonero, de defender mi territorio abruptamente, que nadie se puede meter conmigo. ¿Por qué? Porque como nadie me lo regaló, yo lo hice con mi esfuerzo, pues no voy a tolerar que nadie venga aquí y me lo quite. Obviamente, vaya, esa creencia alojada y con un diálogo interno, es la que va, de alguna manera, a marcar un programa. Por ejemplo, si prestas dinero y no te lo pagan, que tú te digas en un diálogo interno, no vuelvo a prestar dinero, y que luego caigas en el exceso de no prestarle a nadie. Y que la gente que ve a tu alrededor, que no lo haces, que te llama, es un egoísta, ávaro, nunca quiere ayudar a nadie, que, bueno, al final de cuentas, ahí hay un programa de no prestar dinero. Por ejemplo, te cuento otro programa, si mi abuela tuvo 25 hijos y yo nací el mismo mes, o me llamo igual que ella, puede ser, o que yo repita la historia, de tener 25 hijos, o puede haber la tendencia de que yo no pueda tener ningún hijo. Y eso es un programa, porque, o que no tenga pareja, o que no tenga relaciones sexuales con mis parejas, porque eso me puede llevar a un deseo inconsciente de no repetir la misma historia de tener 25 hijos. Y a eso le llamamos programa. Pero, ojo, hay programas buenos y programas malos. Por ejemplo, el programa que les dije, de la falta de apoyo del padre, puede ser, indudablemente, porque mi papá no me apoyó, pero me puede llevar ese programa a generar muchas cosas benéficas en mi vida. Por ejemplo, a trabajar mucho, y eso me puede llevar a tener mucho dinero, o a ser una persona exitosa en mi vida. Entonces, no todos los programas son malos, cabe recalcarlos. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que todo es un programa, y que nos vamos a enfocar a dejar ahí los programas que nos benefician, los programas que nos gustan, y vamos a tratar de quitar los programas que nos causan un problema. Y muchas veces, esos programas, desgraciadamente, no sabemos de dónde vienen. Por ejemplo, podemos tener un exceso de algo y no saber por qué somos así, o por qué actuamos de esa manera, y de alguna manera creer que no tiene arreglo, y estar viviendo la vida de esa manera, sin darnos cuenta que sí tiene arreglo, y que de alguna manera se gestó en algún momento de nuestras vidas, y que tratemos de resolverlo y tomar conciencia de que ese momento en nuestra vida ya no es el mismo que el actual, y que hoy podemos tomar nuevas decisiones, y sobre todo decisiones libres, basado en lo que hoy queremos. Porque lo que hace años queríamos no necesariamente está relacionado con lo que hoy, las necesidades que tenemos el día de hoy, pero el cerebro muchas veces, cuando hay diálogos internos, queda programado y actúa de esa manera, de forma inconsciente. Entonces, lo que hacemos en la vida de programación es traer esa parte inconsciente al consciente para poder generar, porque el cerebro, al encontrar que no se está teniendo los resultados adecuados, el cerebro actúa a nuestro favor siempre. Ese es un hecho. Y al ver que esa solución que habíamos encontrado antes hoy por hoy ya no nos funciona, pues el propio cerebro y nuestra imaginación y nuestra capacidad creadora nos va a llevar a buscar una nueva solución. Quizá yo hoy antiguamente no podía prestar dinero porque no me pagaban y yo realmente me afectaba mucho que no me pagaran. Hoy por hoy puedo ser multimillonario, tener muchísimo dinero y hoy poder decidir poder prestar, inclusive al grado de tener el riesgo de que no me lo paguen y poder soltar y decirlo, dono, ayudo y empezar a actuar de otra manera y no estar cerrado inconscientemente a ya no ayudar. Porque en aquel momento donde yo me prometí ya no ayudar, no podía hacerlo. Y ahora poder decir, ok, ya encontré que yo no quería ayudar a nadie porque me fallaron muchas veces, pero hoy decido hacerlo de manera consciente y sin miedo a perderlo o a que no me lo agradecen con el simple afán de ayudar. Entonces, eso es, en la búsqueda de la biodesprogramación lo que buscamos es información que lleve al cerebro a tomar conciencia para tomar mejores decisiones hoy por hoy basado a lo que hoy queremos y que nos haga felices y libres. Lo que yo siempre recomiendo es buscar información sobre, si ya comprendimos que todo es un programa, buscar información sobre los programas que nos están ocasionando problemas en la actualidad. Y no todo lo que sea programa vale la pena la búsqueda. Como yo lo comentaba hace rato en una sesión con mis alumnos del diplomado, no todo vale la pena la búsqueda de información porque te puedes perder a lo mejor aquello que pasó es tan leve o tan simple que ni siquiera lo recuerdas o va a ser muy difícil que lo recuerdes. pero hay cosas que nos causan mucho estrés que nos están trayendo muchos problemas hoy en día y que vale la pena echar un clavado de información. Vale la pena una consulta conmigo o con quien sea y que vale la pena a lo mejor meterte un curso, estudiar y ver que hay algo más y que esa oportunidad de vivir una vida libre y feliz puede existir siempre y cuando te abras a la oportunidad o a la posibilidad de que pueda existir. Y ese realmente yo te recomiendo que busques información sobre programas que te están ocasionando problemas en la actualidad y que ahí si te eches un clavado obviamente sin dudas a que eso puede cambiar en tu vida. ¿Qué es lo que buscamos en problemas? En programas de hecho lo abordo en mi libro que va a salir en unos días en un par de semanas ahí abordo estos temas tan interesantes pero bueno podría ser un programa de no tener dinero un programa de generar dinero pero no guardarlo un programa de no generar un programa de no tener hijos un programa de estar lleno de problemas siempre entonces ¿cómo puedes identificar un programa que vale la pena buscar? Bueno, primero que genere un problema y otra que este y que se esté repitiendo constantemente y que sea que no sepas por qué inclusive se repite tantas veces que podemos creer que es normal o la repetición o la vida continua o la vida desde siempre con esos mismos resultados puede hacernos creer o sea cuando un programa o una vivencia se repite una dos veces pues genera obviamente evidentemente una creencia pero cuando se repite tres, cuatro, cinco veces acaba convirtiéndose en una evidencia no creencia entonces ya no nos preguntamos si la vida es así ya damos por hecho que la vida es así y no buscamos más allá creemos que es normal que nos pase eso tener parejas violentas tener parejas que nos golpeen vivir molestos todo el tiempo no ser feliz no sonreír ser desconfiado todo el tiempo o sea todas esas cosas que de alguna manera creemos que así es pero yo siempre doy este siguiente consejo si ves alrededor de tu vida que una persona está viviendo la vida de manera distinta entonces si tienes verdaderamente un conflicto o un programa que te está reteniendo a no vivir la vida libremente y feliz si a tu alrededor ves personas pero en la realidad porque hay muchas personas falsas que que de alguna manera pueden estar demostrando que son felices si no lo son pero en la normativa en la normatividad existen personas que verdaderamente son felices y si las ves y están ahí quiere decir que la posibilidad de que puedas ser feliz tú también existe cuál es la diferencia que esa otra persona está haciendo cosas que tú no has hecho y quizá tiene otro nivel de conciencia que tú no tienes entonces yo te invito a que si eso a eso que tú crees que es normal pero no te gusta y ves que en otras personas no lo viven de la misma manera tuya pues vale la pena empezar a echar un clavado de información a dónde te programaste o dónde creíste que la vida era de esa manera para poder darte cuenta que solamente es una ilusión y que el cerebro busque otras alternativas y otra solución hay millones de programas dentro del ser humano digo muchas de ellas nos mantienen vivos nos pueden llevar a ser exitosos nos pueden llevar a ganar dinero en exceso y son programas buenos nos pueden llegar a ayudar por ejemplo si yo no recibí ayuda me puedo hacer una persona que ayude en exceso el problema es como ayudo de repente puedo ayudar quedándome sin nada y eso de verdad que no ayuda en nada porque vas a ayudar una, dos, tres veces pero más no vas a poder te vas a quedar sin nada y eso sería un exceso un exceso de ayuda como yo alguna vez lo hice es empeñar un carro para ayudarle a un hermano eso es un exceso y eso es lo que no puedes permitir no es posible porque indudablemente para tú poder seguir con tus ganas de ayudar de echar la mano pues tendrías que estar bien tú y empeñar tu coche y arriesgarte que tu hermano no te pague pues indudablemente te va a meter en un problema que ya no vas a poder ayudar a nadie entonces la prioridad obviamente es estar bien nosotros y posteriormente ver por los demás esos en el afán de sin apego tratar de ayudar en lo que queramos en lo que nos guste nos haga feliz sin olvidarnos de eso y eso sería un programa sano pero es un programa los excesos entonces si tú notas un exceso de algo en donde volteas a tu alrededor y ves que los demás no viven la vida de la misma manera y tú estás viviendo ese exceso te pongo un ejemplo en coleccionar juguetes yo tengo un amigo que veo en el facebook que es coleccionar muchos juguetes y eso si lo hace feliz pues que bueno pero si de repente empieza a ser un problema con dinero de la comida o lo que gana lo gasta todo en comprar juguetes pues ahí sí y coleccionarlos pues ahí sí verdaderamente es un problema y valdría la pena buscar información del por qué compra tantos juguetes al grado de preferir tener juguetes que tener estabilidad económica y ahí podríamos encontrar problemas como que esto sería obviamente un exceso sería la primera que tenemos que preguntarnos es un exceso y dos me está ocasionando un problema sí entonces ahí valdría la pena buscar de dónde viene este programa que en el caso de los juguetes podría ser que en la infancia yo no tuve juguetes o bien que mi padre no me los dio o bien muchas veces me paré frente a un aparador viendo juegos juguetes de niños y no tener dinero para comprar uno y eso me programa a mí en decir de manera interna cuando yo tenga dinero cuando yo esté grande voy a comprar o un poco mayor voy a comprar el juguete este que yo quiero pero eso se convierte después muy probablemente en un exceso como en un acumulador compulsivo y esos son programas que de alguna manera pueden afectar para mí todo lo que es un exceso es malo y lo que valdría la pena tratar de analizar y hacer conciencia ser conscientes de ello es tratar siempre de mediar de buscar un equilibrio emocional en nuestras vidas en todos aspectos buscar un equilibrio ni tan tan ni falta de ni sobra de es como si mi padre nunca estuvo por trabajar y por estar trabajando nunca estuvo conmigo y yo por ese programa no trabajar y quedarme en casa de flojo imagínense que solución va a ser para mis hijos tenerme ahí pero no poderles dar de comer porque no tengo dinero entonces aquí lo que estamos buscando es que si salgas a trabajar pero que también vuelvas a casa y puedas convivir con tus hijos comer con ellos disfrutar con ellos eso sería como el equilibrar nuestros programas espero que les pueda haber aportado con esta cápsula haber contestado sus preguntas y recuerden hay programas buenos programas malos y los que buscamos siempre son los programas que nos están afectando no todos los programas vale la pena buscar por mucho que nos estén afectando yo puedo tener una ronchita aquí en la mano y realmente una espinillita aquí y realmente no vale la pena buscar o ni siquiera hacerte la pregunta de donde viene este lunar que me salió aquí en la mejilla derecha ¿por qué? porque es tan pequeño el síntoma que finalmente el tamaño del síntoma es la emoción vivida y va a ser tan pequeña esa emoción que me va a costar muchísimo trabajo encontrarla entonces no vale la pena y para quitarme este lunarcito que está aquí que a lo mejor hasta se me ve bonito pues quizá no vale la pena echarte ese clavado pero si yo tuviera la cara llena de ronchas probablemente ahí valía la pena hacer una indagación les mando un beso un abrazo cuídense mucho con amor y sin apego al resultado oigan si tú has tenido algún cambio en tu vida a través de la bio y quieres compartirlo para ser como un archivo histórico que nunca se ha hecho a nivel público te invito a que visites nuestra página testimonios biodesprogramación punto com te lo repito es www.testimonios testimonios biodesprogramación punto com y puedas a través de una cuenta de facebook abierta activa puedas compartir si no tienes una puedes pedir prestada alguna y entra a esta página y puedas compartir a través de ella tu experiencia para dejar un archivo histórico en el cual pueda dejar muestra de que la biodesprogramación es real y que sirva para que otras personas se abran a la posibilidad de que esta la biodesprogramación es la madre de todas las terapias y todas las medicinas alternativas quizá la más importante yo no tengo duda de ello pero la historia y el tiempo nos dará la razón estoy seguro miles de casos documentando que esto funciona que real que nosotros generamos todo lo que nos sucede a nuestro alrededor inclusive nuestras enfermedades con nuestras emociones y esta es una oportunidad padre otra cosa que estamos algunos días poquitos días de iniciar un diplomado online dura es el diplomado más completo que hay en el mercado no hay otro y bueno si te gusta cómo explico yo las cosas digo la información igual ahí está en todos lados la puedes encontrar pero cómo explicarla de manera adecuada y con un sentido sin que te duermas y sobre todo con ejemplos reales de manera amigable bueno y te gusta cómo lo hago yo que de alguna manera trato de hacerlo de esa manera te gusta pues te invito a que te escribas y este diplomado es para convertirte en terapeuta en bioexplanación y puedas a través de este aprendizaje puedas ayudar a otras personas acompañarlas a trascender su propia información para vivir una vida libre sin apego y sobre todo feliz recuerda te recuerdo esta página quieres información sobre el diplomado manda un correo electrónico una línea de las nuestras está fallando de whatsapp aquí igual va a aparecer un teléfono whatsapp que está funcionando es el 52 33 120 49 150 ese está activo pero si no puedes mandar un correo electrónico a diplomado arroba fernando sánchez punto veñez y si no a través de facebook instagram puedes también mandarnos un mensaje les mando un abrazo a todos cuídense mucho recuerden la página es testimonios biodesprogramación punto com cualquiera que sea tu testimonio de algo que hayas tomado conciencia y hayas podido recuperar tu bienestar a través de la toma de conciencia y del cambio a nivel modelo cerebral a nivel cambio psíquico o de la psique de forma de pensar que te ha llevado a recuperar tu bienestar te lo agradezco que lo compartas por esa vía te mando un beso un abrazo cuídate nos vemos en la siguiente cápsula gracias gracias